Ay, yo no hago canciones por encargo Que solamente las hacen pa' vender Aunque las oigas muchas veces en la radio No dicen nada, a veces pueden ofender Dime tú, ¿qué espera de esas letras? Que algunos hacen corriendo y sin control Compositores mediocres de este mundo Que solo buscan fama sin razón Pero esta canción nació del alma Estas son letras del corazón Ese amor que muere de ganas Por vivir la más grande pasión Tú has sido mi inspiración La musa de esta canción El tormento de mis sueños Junto a ti veo el mundo mucho mejor Porque eres mi alegría Mi vida eres tú ¡Gracias! 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 Ay, yo no puedo ofrecerte tantas cosas Solo te doy total sinceridad Que esto que tengo es muy fuerte, no te miento Esta canción es lo que siento de verdad Quiero darte con mi canto esta prueba Es que esas letras no las hice por hacer Como otros tantos que escriben canciones Que hablan de amor pero nada que ver Pero esta canción nació del alma Estas son letras del corazón De este amor que muere de ganas Por vivir la más grande pasión Tú has sido mi inspiración La musa de esta canción El tormento de mis sueños Junto a ti, el mundo mucho mejor Porque eres mi alegría Mi vida eres tú Tú has sido mi inspiración La musa de esta canción El tormento de mis sueños Junto a ti, el mundo mucho mejor Porque eres mi alegría Porque eres mi alegría Mi vida eres tú Porque eres mi alegría Gracias.